...y a todos los alumnos del Valle de Chicama que han clasificado a la Provincial en el examen pasado para que puedan participar de este programa selectivo el día viernes 5. ¿Cuántos aproximadamente son? Aproximadamente son 350 alumnos de todo el Valle de Chicama. Vamos a seleccionar de la cantidad de alumnos que lleguen por cuestiones de tiempo. De repente no vamos a llegar a todos los alumnos. Les hemos enviado por correo electrónico a los diversos colegios del Valle de Chicama que tienen sus alumnos porque todos los tenemos nosotros registrados. Estamos tratando de comunicarle a todos los alumnos pero aprovechamos sus medios televisivos para poder convocar también aquí en Casa Grande a todos los alumnos que participaron de esta clasificación el año pasado. ¿Vienen siendo apoyados ustedes por alguna institución o en todo caso alguna autoridad? Bueno, por el momento solamente vienen con el oficio de la asociación promotora Valle Tours de la Universidad Privada Antenor Orrego y estamos en conversaciones con algunas otras instituciones y algunas pequeñas empresas aquí en Casa Grande. ¿Cuál va a ser la diferencia en la modalidad del concurso este año a las remisiones pasadas? Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a hacer el desarrollo de un examen, un solo examen selectivo para poder agrupar a un promedio de 36 alumnos que este examen se va a llevar a cabo el día 5 de noviembre a las 3 y 30 pm. ¿En dónde? 3 y 30 pm en la institución educativa Casa Grande. Ahí los vamos a esperar a todos los alumnos que vayan a participar de este grado de selección. El contenido de este examen trae las láminas escolares, el contenido del álbum y el contenido general de nuestro patrimonio cultural que ya todos conocemos aquí en el Valle de Chicago. ¿Cuáles serán los premios para los alumnos que logren pasar todas las etapas y ocupar los primeros puestos? Mira, con la idea de poder hacer un algo representativo de este patrimonio cultural en un concurso aquí en Casa Grande, porque nosotros queríamos hacer el trabajo de venir a traer el concurso provincial aquí en Casa Grande. Lamentablemente el tiempo no nos ha llevado a buen camino. Solicitamos un poco aquí en las conversaciones con la municipalidad distrital, pero me dijeron que no había presupuesto para poder ellos ser los patrocinadores del evento. Sin embargo, no podemos dejar de hacer este concurso. Es por ello que estamos haciendo un programa selectivo para de ahí hacer el programa piloto en televisión. Eso es nuestro compromiso de Mi Valle Tours y lo vamos a hacer. Y apuntando un poquito a la actividad navideña que ya se avecina, porque el examen final a través de televisión va a ser aproximadamente el 10, 15 de diciembre. Entonces eso nos puede proyectar a hacer algunos regalos, unos presentes motivacionales de toda la competencia a través de este programa navideño que ya se avecina. ¿Qué es el programa navideño que ya se avecina?